Ante el presunto fraude realizado por miembros de la anterior mesa directiva de la primaria Juan Escutia, padres de familia solicitan asesoría legal para recuperar 500 mil pesos que no fueron aplicados en la escuela. Una madre de familia comentó que a través de la Secretaría del Bienestar se entregó un apoyo de 500 mil pesos a la tesorera de la mesa directiva, sin que el dinero haya sido aplicado en la reparación de varias aulas que están en malas condiciones, por ello tuvieron un acercamiento con autoridades municipales para pedir su apoyo. ¿Este recurso llega a una mesa directiva o cómo llega? Se hizo una mesa directiva en el cual se hizo un juramento y hay papeles firmados, se le entregó a la tesorera, desconozco el nombre de la escuela, pero esa persona lo hizo de uso personal. Recordó que desde hace tres años esta escuela tiene cuatro salones dañados que son inutilizables y dos más que por su deterioro son usados como bodega, por lo que el dinero pudo haberse utilizado en la reparación de estos. Para Noticieros Expresa TV, informó Roberto Lira.